Hello, hello amigos, otra vez por acá, un día más por acá grabándoles otro videito y sí, como ya lo vieron, es otro haul, pero en este haul va a ser un poquito especial y un poquito diferente porque vamos a estar hablando un poco de estas tendencias de primavera que se vienen, bueno, que se vienen o que están entrando y además combinadas pues obviamente con la moda y lo que podemos encontrar en Shein así es que vamos a comenzar les voy a ir explicando un poquito como adapté una que otra tendencia de primavera para mi estilo y también en la página de Shein ahorita ustedes si le ponen ahí en el apartado de primavera de Shein les va a aparecer muchísima ropa, muchísima para todos los estilos en todas las tallas, en todas las categorías hombre, mujer, niña, niño, hasta para las mascotas hay entonces pues aquí les voy a enseñar un poquito de esto ok, vamos a empezar con lo primero que creo que son bastantes básicos y quiero contarles que justo una de las tendencias más grandes de esta primavera van a ser los básicos y van a ser los colores neutros los neutros vienen muchísimo y algo que viene muchísimo dentro de la primavera es la mezclilla, el denim sobre denim que son estos looks de prendas de mezclilla sobre prendas de mezclilla totalmente de mezclilla un look y vienen totalmente en tendencia de verdad que si ustedes van ahorita a las tiendas van a verlo perfectamente de Sheinem, donde pude ver esta tendencia del denim sobre denim y la verdad es que se me hizo bastante cool porque pues no sé, tienes la oportunidad de que esas prendas que a lo mejor tienes guardadas como las chamarras los pantalones, los vestidos, los overoles, todo eso puedes combinarlo con mismas prendas de mezclilla entonces te voy a enseñar un poquito la primera prenda porque de eso va, que es esta y creo que es un gran básico así como tenemos las de mini piel esta es de la línea Dazi lo pueden ver que es una línea digamos que como muy asiática muy coreana sí, me da esa bite como que muy coreana toda esa moda un poquito más aesthetic y así y encontré esta camisola de mezclilla que aquí ya pueden ver esta ya L amigos y de verdad esta ya L y esta le queda perfecto en la talla 3XL vean esto o sea si está grande está grande, está bastante oversize yo creo les recomendaría muchísimo si son más o menos de mi talla yo soy talla en jean siempre soy 0XL pero soy talla 13 talla 12 americana talla 13, 12 XL 36 sí, esa es mi talla entonces si son más o menos de mi talla les recomendaría una M para que les ajuste bien al golpecío se les vea bien porque la L que es esta pues sí van a tener que estar acá truqueándole la manga y así pero creo que es una de las tendencias que más me gustan estas de Derem porque esta chamarrita puede quedar perfecto con las piezas que ahorita les voy a enseñar hablando de otra de las tendencias de esta primavera podemos hablar de el corte white leg que va a seguir con todo en esta temporada el corte white leg digamos que es donde la pierna viene un poco ancha desde arriba hasta abajo y que son cortes highway set son cortes digamos que más bien el pantalón empieza arriba en la cintura entonces que aquí voy a hacer un paréntesis porque una de las tendencias más horribles y yo ya se los había mencionado de este 2022 van a ser de nuevo el regreso de todo lo que es a la cadera pero es algo que en este perfil no lo van a ver no van a verme a mí ni en faldas ni en pantalones ni nada que sea la cadera porque no no nos favorece no nos queda lo odiamos ya pasé mi trauma de verdad fui una aferrada por años de usar cortes a la cadera y ya no regreso a eso amigos pero bueno aquí está miren vean esto está muy padre está muy o sea a ver les voy a enseñar que traía puesto hoy porque lógicamente como cualquier blogger amigos yo traigo pijama en la parte de abajo solo traigo la parte de arriba solamente me ven arreglada de arriba y eso entre comillas porque la cara así se ve un poco en la destrucción pero pues es lo que hay vean este me lo compré hace como que sería como unos cuatro o cinco meses en el Chanel ustedes lo vieron cuando lo compré fue el pantalón el que salió súper viral en TikTok en Instagram no sé si lo vieron pero si me siguen por allá lo vieron este fíjense que lo compré en talla me compré en una talla más grande lo compré en 14 y de hecho siempre le ando agarrando como de aquí atrás con un hack que vi en Facebook con una liga porque se me cae se me cae un poco y eso que es súper high waisted pero bueno este pantalón me costó 329 en el Chanel en ese entonces 349 algo así porque pues era pues es el precio la promoción y todo eso y este si están un poquito más cariñosos en Shein pero viene exactamente igual y lo que padre de este es que este pantalón en Shein si lo van a encontrar hasta la talla 4XL ultra tendencia que es muy muy importante y muy cool y muy fácil agregar a tu closet y que a lo mejor ustedes ya tienen el closet y si no este es un buen momento para hacerte de una pieza de estas pues una prenda blanca un bodón blanco eso que quiere decir una prenda de abajo blanca ya sea una falda un pantalón blanco pero yo te recomiendo si tú eres de la ciudad de México como yo que sea un pantalón porque seamos sinceras o sea si ahorita el clima está muy caluroso para usar faldas para usar shorts pero es algo que obviamente es muy digamos como le puedo decir porque si choca si llega a cargar tener que estarnos preocupando por esto pero nos tenemos que preocupar por la fucking inseguridad que hay en esta ciudad amigos en donde no podemos salir libremente a andar en un short diario para nuestra vida cotidiana porque ya sabemos ¿verdad? pero bueno independientemente de eso también porque vivimos en una ciudad donde es extrema donde amaneces con frío a medio día te estás asando pero en la noche ya te empapaste con la lluvia bueno tarde no entonces por eso yo te recomiendo que si vas a añadirlos a tu closet sea un pantalón además de que los pantalones blancos ahorita con blazers de colores bueno se están viendo muchísimo y justo este pantalón me gustó porque si ustedes recuerdan el hot pasado espero que les salga por aquí sugerido el hot pasado pedí un pantalón blanco pero era de un corte totalmente de vestir era un pantalón de vestir y un corte un poquito más ancho más acampanado y así y este es recto es un pantalón recto yo tenía uno así de Sara pero lo vendí en en Gotrendier porque nunca leí las instrucciones de Sara y decía bueno las instrucciones de las etiquetas de lavado y decía de no centrifugar no sé qué porque el tipo de mezclilla como era stretch se hacía chiquito y se me hizo súper chiquito o sea de verdad terminó como siendo una talla M y era una talla pues yo en Sara soy la más grande ¿no? entonces era una XL y pues nada pedí este el mío de Sara nada más venía rotito de aquí abajo como esto venía cortado pero este pues es recto les puede servir miren lo pueden doblar y así pero vean vean este tipo de colores como se ven súper padres igual si lo combinan con un blazer naranja un blazer azul un azul rey con el blanco me gusta muchísimo y creo que viene bastante bien este talla 0XL y pues ya les dije cuál es mi talla para que ustedes se guíen más o menos pero siempre chequen las medidas ¿ok? vamos con lo siguiente de las tendencias y es que algo que viene totalmente totalmente como cada primavera pero creo que ahora se puede ver un poquito más digamos que más pegado hacia los 90 2000 son los vestidos rectos súper frescos porque a los 90 2000 les voy a enseñar el corte al que me refiero vean este vestido se me hace totalmente pues noventero como de chica de los 90 o película de los 2000 estos cortecitos que utilizaban ya saben con las sandalias y así este tiene su silla de atrás pero todo esto es elástico entonces se me hace que va a quedar perfecto yo le doy un 10 de 10 trae elástico también aquí un poquito en la parte de abajo y pues les digo que es recto este pues no se transparenta muchísimo pero una vez más como en el juego anterior les doy la recomendación de que este tipo de prendas pues los usen siempre pues con un chocito una licra o un algo abajo o si te gusta que se transparente pues bueno chica dale pero a mí no a mí no me gusta y este tipo de tendencias también la puedes combinar muchísimo con la camisola la camisola también la pedí con este objetivo de poderla tener como una cubierta con este vestido y con diferentes piezas que aquí pedí por ejemplo otra tendencia que se me hizo y todo esto lo estoy relacionando con las tiendas y eso es por ejemplo yo se los digo mucho a ustedes que llegan a ser plus size como yo y que sabemos sabemos que en las tiendas es bien difícil conseguir una prenda en nuestra talla a la moda o sea súper tendencia a mí por ejemplo en Instagram me decían y me comentaban mucho de ¿sabías el daño que hace Shein al mundo al planeta? y que no sé qué y que el consumismo de la ropa del fast fashion con Shein sí lo sé lo sé y sé que es un daño irreparable y no me voy a poner a hablar en este video de eso pero quiero que también ustedes se pongan a pensar en qué tanta oportunidad hay en el mercado para tallas extras o sea y tallas extras que no se vean que se vean de nuestra edad por ejemplo yo recuerdo muchísimo muchísimo cuando yo era chica bueno sí cuando yo era una adolescente iba a suburbia y que veía la ropa de plus size ¿no? que eran como las primeras marcas que yo veía con tallas extras en mi vida y afortunadamente en ese entonces pues y hasta la fecha ¿no? mi cuerpo digamos que a pesar de a pesar de como estoy a veces a veces la mayoría de las veces en todas las tiendas la neta es que pues sí encuentro mi talla ¿no? y encuentro mi talla en las cosas de tendencias que hay y cosas así pero yo en ese entonces me ponía a pensar en que por ejemplo alguien de mi edad que tuviera más kilos que empezara más y cosas así la oportunidad que tenían en ese entonces para conseguir ropa era ropa aseñorada ropa que se veía de señoras o sea y hasta la fecha la mayoría de las tiendas que tienen tallas plus sales tienen todavía esos estilos entonces son bien poquitas las tiendas en donde tú puedes conseguir de verdad productos que estén totalmente a la moda totalmente en tendencia que te das asterix con todos esos y uno de esos es Shein porque Shein no nada más te está dando la oportunidad de que haya tu talla te está dando la oportunidad de que lo encuentres a un precio bajo entonces creo que ese es el plus por el que yo siempre les recomiendo Shein porque les podría decir vayanse All Navy vayanse Sh&M Sh&M ok llega casi siempre a la talla 20 en línea ¿no? que está muy bueno pero ¿cuánto te cuesta una prenda de Sh&M? y ahora si nos vamos a All Navy donde es como súper inclusivo que All Navy es de las marcas que de verdad más manejan todo pues sí el body positive el incluir todas las tallas el todo ese rollo pero vayan o sea se los dejo de tarea vayan un día a All Navy y vean cuánto cuesta una prenda en talla o sea una prenda normal porque ahí en All Navy no es de que te cueste más por ser la talla más grande no 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 nada más vayan y dense una idea y son cosas que sí pueden encontrar en Shein entonces justo justo por eso es que les hago esta recomendación pero bueno cerrando este gran paréntesis que les hice pero les quería hacer esa aclaración porque sí me comentan demasiado eso por Instagram y sé que muchos de ustedes me siguen por Instagram y sé que muchos de ustedes en su momento lo comentaron aquí y veían que yo no comentaba nada pero bueno llegó el momento a decirlo ¿no? ok en todas las tiendas actualmente en las tiendas que ando pasando y que veo por cierto síganme en TikTok porque en TikTok les estoy actualizando que hay en las tiendas de nuevo que hay en oferta que hay en descuentos todo vayan a seguirme a TikTok este aquí les apareció ok todas estas tiendas tienen un lado o muy casual no no es casual o muy formal digamos para llevarme a primavera así como que voy así o muy sporty chic ¿no? y muy dejen de sporty chic ¿cómo lo podemos decir? muy informal como que muy home office porque sabemos que eso nos trajo la pandemia a todos acostumbrarnos a la comodidad a estar de lunes a viernes en pants en leggings en chanclas en crocs en todo eso entonces creo que por eso ya de las tiendas si ustedes van a cualquiera de las tiendas vean hay sudaderas hay shorts de pues esta tela como de sudadera leggings los conjuntos deportivos pero ya hay conjuntos deportivos que se puedan utilizar casuales y de hecho es la moda que está totalmente en tendencia en pinterest y en el street style justo por eso pedí este conjunto que está bien cool me gustaba mucho la verdad sí y fíjense que este trae etiqueta de jeans porque esta es la línea jeans sexy y dice fit for you a ver a ver es un conjunto que para empezar en la en la página se veía como súper clarito súper súper clarito las letras se ven azules y todo pero bueno no me incomoda no me desagrada la verdad es que este ya lo quiero estrenar este la tela está bien rica es como muy suavecita muy está muy muy padre como de pants pero es suavecito un algodón muy suavecito y trae su short no se hace tan mini la verdad se me hace un tamaño bastante cool y si a ustedes les preocupa rozarse no se van a rozar porque vean la piernita viene así como no sé cómo decirlo jaja y esta es talla L talla L pero vean o sea si queda bastante bien y trae aquí el ojito entonces sí está bien padre estos son muchos colores muchos muchos colores por cierto se me ha olvidado decirles todos los links el código de descuento y todo eso ustedes ya saben va a estar apareciendo en la caja de información este digamos que no es tanto tendencia pero sí es un básico que debes de tener en la primavera del 2022 del 2025 del 2033 no sé es una tendencia sí es una sí es un básico que debes de tener unos shorts shorts de mezclilla shorts del gabardina de lo que quieras pero unos shorts yo en esta ocasión tengo estos que son de mezclilla en color negro ¿por qué? pues porque no tenía shorts de mezclilla negros no así tenía pero son como deslavados de así quería unos más formalitos estos se me hicieron geniales o sea pueden verlos ahí están y lo que me gusta ya saben es que la piernita llegue un poquito más larga entonces no sé me gustaron mucho y son high-waisted estos shorts son les digo bastante básicos bastante buenos el precio está súper bien esto es una tendencia así es que pónganle ojo si ustedes ya tienen su closet aprovechenla totalmente seguramente si lo tienen porque esto estuvo de moda como en el 2019 bueno ajá sí 2019-2020 que son las transparencias y vean esta blusa está bien padre vean vean está muy muy señorial sí lo acepto no lo niego pero pero me gusta ya verán en los fits y yo quiero hacer como un looksito un poquito boho chic con esta esta blusita esta es de las tallas regulares la pedí en talla L viene bastante bastante amplia la verdad entonces sí y por último una de las extenencias más fuertes y que seguramente más me van a ir a estar utilizando en estas en estas fechas en estos meses es los conjuntos los conjuntos de blusa tipo camisa con short con con short sobre todo pero también con pantaloncito y así son de las tendencias que dices dame dos no sí entonces pedí esto en este azul que la verdad este azul me gusta muchísimo yo tenía un romper que también es de aquí de Shein en este tono también lo vendí por Go Trendier oye nada seguirme a Go Trendier o a New Opportunity les dejo en la descripción tanto mi página de Go Trendier como la de New Opportunity que es donde yo vendo mi ropa este pues sí para darle una segunda oportunidad ¿no? mucha de esa ropa amigos nada más la uso a veces para una sola puesta para fotos para el video oye así entonces está totalmente nueva y se los dejo a muy buen precio para que lo oyen a checar entonces ahí está ese es el short y vean esta es de manga cortita pero está bonita ¿no? una blusita camisita se ve padre ¿no? y con este tipo de peinados es que este peinado la verdad me gusta mucho porque te da una onda como fresca como limpia como que limpia el rostro no sé todo pero bueno amigos pues sí con esto cerraríamos un poquito de lo de las tendencias que pude ver en la cena así que también hay en Shein para esta primavera dejen ustedes saber aquí en la parte de abajo cuál de todas estas que te enseñé ya habías visto no habías visto o te quieres unir a utilizarlas aquí ya saben en los comentarios para estar platicando un poquito más y abrir esta conversación también ya saben si les gusta toda esta onda de la moda si quieren ver más outfits si quieren ver cómo utilizo toda esta ropa antes de que lo suba aquí a youtube tienen que irse a instagram a tiktok y a facebook porque ya les subo otras cosas diferentes a lo que ven por aquí por youtube yo les agradezco muchísimo por haber estado en un video más conmigo ustedes ya saben todo lo que pueden hacer suscribirse darle like todo eso siempre 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 lo pueden hacer les mando un beso y espero tenerlos aquí en otro video nuevo bye